No es un secreto para nadie que el contenido insignia de este canal es Call of Duty. No sé cómo, pero siempre encuentro la manera de disfrutar estos juegos aunque hayan pasado décadas desde su lanzamiento. Creo que eso pasa cuando hablas de una de tus sagas de videojuegos favoritas de todos los tiempos, pero hay algo con respecto a esta saga que siempre me ha causado cierta inquietud. Siempre que hablamos de Call of Duty nos gusta hablar de sus modos multijugador, que han sido preponderantes a lo largo de estos años. Quizás en los últimos tiempos no haya sido lo mejor, pero todos tuvimos una época de disfrutar de este modo como nada más. También hablamos de las campañas, ese modo que le da identidad a la saga, dotándola de los personajes icónicos que construyen su leyenda, con esos momentos que se nos quedan grabados para siempre. Y nunca se puede dejar de lado el modo zombie, un modo que vino a revolucionar el género y convertirse probablemente en el mejor que esta saga tiene para ofrecer. Pero hay un aspecto en estos juegos que no se menciona mucho y que es difícil de explicar. Siendo sinceros, Call of Duty es una saga de acción como cualquier otra. Tiene momentos legendarios y de gran acción, otros tristes y que te llevan al corazón. Y en general, esta saga es una oda épica a la grandilocuencia. Por eso mismo es difícil creer que una de las mejores cosas que tiene esta saga se encuentre en los detalles. Si hablamos de los Call of Duty antiguos, no hablo de la trilogía original de COD, sino los que vinieron después. Juegos como el primer Modern Warfare o World at War. Estamos hablando de juegos de culto, que tienen un lugar en el olimpo de la industria. Y no es para menos, ambos cambiaron la forma en la que se percibía a los shooters militares y los llevaron mucho más allá. Tanto así que se convirtieron por mucho tiempo en los juegos dominantes en el mercado. Creo que son de esos pocos casos en los que la opinión y el gusto de la mayoría coincide con un nivel de calidad muy alto, ya que si bien no son entregas tan grandes como las que tuvimos después, si son juegos que tomaban los recursos a su disposición y los trabajaban tan bien que daban experiencias verdaderamente únicas. Por muchas razones, pero lo que quiero hablar hoy es de cómo estas entregas, por raro que suene, tienen un lugar entre los videojuegos más misteriosos de la década de los 2000. Y como digo, es muy difícil de describir el porqué estos juegos son tan desconcertantes, y es de lo que vamos a hablar. Quiero que hablemos sobre qué hace que los Call of Duty antiguos sean tan terroríficos. Con el primer Modern Warfare vino un cisma al mundo de los videojuegos, ya que esta entrega vino a sentar las bases de todo lo que serían los shooters por los próximos años. Aún hoy no han cambiado de lo que Modern Warfare estableció, y su campaña es una gran explicación de cómo sucedió todo esto, del porqué de esa gran influencia. Somos introducidos a un conflicto moderno que ocurre en nuestros días, y el juego lleva todo esto de manera magistral a la jugabilidad. Modern Warfare complejiza el cómo se jugaban los shooters con su gran cantidad de aditamentos, su diseño de escenarios, el comportamiento de la inteligencia artificial y muchas otras cosas, pero también cambia la narrativa de los videojuegos. Bebe de entregas como Half-Life para desarrollar una historia ante los ojos del jugador, una en la que podemos ver todos los sucesos relevantes. También establece un guión que si bien es formulaico, no tiene porqué ser malo. Toda la campaña lleva un gran ritmo, alternando entre dos frentes y cada uno ofreciendo una experiencia distinta. Todo eso hasta que llega el momento chocante, que se volvería una costumbre en la saga, seguido por la mejor misión de toda la franquicia, y una sequilla de misiones que escalan el conflicto y lo llevan a una resolución. Viéndolo en retrospectiva, Modern Warfare es un juego simple, pero es allí donde reside su grandeza. Si lo analizamos bien, el juego va en una constante escalada, donde todo va increchando, reservando los mejores momentos para las partes más avanzadas del juego. Y en todo este viaje vamos explorando diferentes entornos, muchas partes del mundo, escenarios legendarios que todos la recordamos, pero a su vez, cosiéndose a fuego lento, está la idea subyacente de la soledad. Exceptuando quizás la primera misión y también ultimátum, todos los niveles nos ofrecen en mayor o menor medida la idea de la soledad, la idea del vacío. Ese ominoso barco en el estrecho de Bering, con interiores que resultan inquietantes, largos pasillos, todo muy oscuro, sin saber que pueda haber detrás de cada esquina. Si ignoras toda la parte táctica militar y te das una vuelta por este barco, encontrarás que es un lugar que genera incomodidad, del que queremos salir cuanto antes. Creo que con los Marines esto no pasa tanto, estamos hablando de escaramuzas a mayor escala, que apenas te dan tiempo para pensar en algo que no sea acribillar al enemigo que tienes delante. Pero si te tomas un momento de pausa, un momento para caminar por el entorno, ¿esto siempre estuvo así de vacío? ¿Estas calles siempre estuvieron así de desoladas? ¿Qué es la incomodidad que se siente al estar en un lugar como este? Lo mismo pasa en otras misiones, como Jabalí, donde podemos explorar varios interiores y… ¿estas fotos siempre fueron tan perturbadoras? ¿Estas habitaciones siempre fueron tan lúgubres? Esto es algo que se extiende a través de todo el juego. Cualquier misión que decidas jugar puede ofrecerte esa experiencia de sentirte en un lugar hostil, no en el sentido de saber que hay enemigos que quieren acabarnos. Es más, creo que ver a los enemigos es un alivio. Lo peor es cuando no están, cuando el silencio se apodera de estos lugares, cuando nos damos cuenta de lo solos que estamos. Esta idea llega a su culmen cuando la misión Secuelas nos hace un adelanto de lo que está por venir. El poder caminar en un entorno completamente contaminado por la radiación, por cadáveres de quienes eran nuestros hermanos en armas, ver todo el desastre que el ser humano puede causar, la tragedia, ver estas calles vacías, edificios que se caen, el caos, pero sobre todo este parque. Si prestas atención y subes el volumen, en este parque se pueden escuchar las voces de los niños que alguna vez jugaron aquí, pero que jamás podrán hacerlo de nuevo. Y esto se explota en la mejor misión de la saga. Creo que lo que hace a todos camuflados única y la razón por la que misiones como haciendo limpieza jamás podrían competir con ella es por la idea del vacío. Esta misión es esa idea en su punto máximo. Por primera vez en toda la campaña, exceptuando a nuestro capitán Macmillan, estamos completamente solos en una tierra desolada. Hay presencia enemiga, sí, pero no es lo suficiente como para llenar el vacío que aquí se dejó. Este paisaje, que personalmente encuentro muy bello, es carente de algo, de lo que lo hacía importante. La familia que vivía en esta casa, la congregación que se reunía en esta iglesia, las personas que vivían en este bloque de apartamentos. Como dice Macmillan, estamos en una ciudad fantasma, y se siente como tal. Es un lugar ominoso, que se presenta inmenso ante nosotros. Es como si su figura se viera engrandecida por el hecho de que no hay nadie aquí. Pero eso no es lo que dice la mente. Nuestra cabeza piensa que en cualquier lugar podría haber algo, alguien. Es como si el cerebro se encargará de llenar los huecos que hacen falta, como si nos sugestionara ante la idea de que puede haber alguien aquí. A este concepto se le conoce como liminalidad. Es un concepto muy interesante, hace referencia a lo transicional que pueden llegar a ser ciertos espacios, con una estética muy determinada que se encontró en auge aquí en internet desde el surgimiento de cosas como los backrooms. Pero es algo que todos ya sabíamos, es algo que todos ya teníamos dentro. Creo que es imposible para cualquiera el ver estos edificios y no sentir algo. Y viendo los entornos de esta misión, es como si nos invadiera un sentimiento extraño. Es como si fuera nostalgia, pero con algo más. No sé qué idea me aterra más. La de que haya alguien en todos estos edificios observándome, el que pueda ver a alguien detrás de cualquier esquina esperándome, o el saber que realmente no hay nadie. Que de estas 500.000 personas que alguna vez habitaron la ciudad, ahora ya no hay nada. El saber que estamos en un pueblo fantasma, en un mundo vacío. ¡Gracias!